Ni se retira y a pesar de sus esfuerzos se niega a morir. Paramount Pictures ha lanzado el primer adelanto de Top Gun Maverick, la secuela del mítico film de aviación de los 80 que vuelve a estar protagonizada por Tom Cruise. El actor apareció por sorpresa en el panel de Paramount en la Comic Con de San Diego para presentar el primer adelanto del filme en el que 34 años después retoma uno de sus personajes más legendarios. Además de en Capitán Maverick la cinta estará centrada también en Bradley Bradshaw, el personaje de Miles Teller que encarna al hijo de Nick Goose Bradshaw, el amigo de Maverick que interpretó Anthony Edwards en la película original. Dirigida por Joseph Kosinski que ya coincidió con Cruise en la cinta de ciencia ficción Oblivion, completa en el reparto Jennifer Connelly, Val Kilmer, Ed Harris, John Hamm, Glenn Powell y Miles Teller. El estreno está previsto para junio de 2020. El final es inevitable, Maverick. Los suyos van directos a la extinción. Puede que sí. Pero hoy no.